qué onda camarada buenos días mi nombre es eric gutiérrez arte y el viento en esta ocasión nos venimos acá al al puerto de salinacruz oaxaca específicamente aquí en la última estallera de las salinas del marqués vamos a estar estirando un ratito a ver si sale algún parquito este de por ahí creo que hay meros también por estos rumbos así que es buen día de pesca a ver se dan cuenta viene despuntando el sol y nosotros aquí le vamos a dar camaradas le vamos a tener un ratito con la caña a ver qué sacamos sale primeramente dios tengamos buena pesca las salinas de la caña a ver qué sacamos sale primeramente de los Bueno que verás primer lance vamos a darle con todo Hace un ratito aquí a la piedra a ver si de aquí tenemos un mejor ángulo de tiro Por ahí lo que vemos que pues las personas que vienen a estos lugares camaradas La verdad dejan su basura que feo verdad de que vengamos por aquí a pescar un rato Y encontramos la verdad mucha mucha basura Yo les recomiendo aquí a los camaradas que vengan por acá ya sea divertirse a bañarse un rato O a pescar pues que levanten su basura camaradas No nos cuesta nada y mantenemos limpios nuestros lugares Dale, ahí anda por allá la comida Salgo Queremos no enredarnos Ya cae el primero Oh caramba Que no se talle la piedra Que no se talle la piedra camaradas Que no se talle la piedra Que hay mucha piedra a este lado Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, se ve que está agradecido Ah, hay que trabajarlo bien Oh caramba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh viene ¿Qué será? ¿Qué será? Sí Ah mira Un parquito señores Mire Muy buen parquito señores Acaba de salir Con este pescado Ahí tira Muy buen parco señores Déjenme se los muestro Aquí me acompaña mi esposa Mire Muy muy buen parquito ¿Vean señores? Qué chulada de parquito Oh No, sí, sí Jaló Jaló algo fuerte Jaló algo fuerte este parquito Cuánta Ven Canta señores Eh Un parquito Ê ¿Qué es? ¿De dónde están las tierras? ¿Dónde están las tierras? ¿Dónde está la tierras? Ah Llega Jaló 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 Ahí viene, viene Ahí señores, otro parquito más Para la colección Bueno camaradas, así concluimos un día de pesca El día pues estuvo provechoso Fuimos en la mañana un rato Por ahí agarramos un pargo Muy bueno, de 830 gramos En la tarde volvimos a regresar Por ahí con mi suegro y un primo Salieron dos pargos en esta ocasión Fue muy bueno el día En la mañana así nos tuvimos que suspenderlo Porque por ahí llevamos una línea De fluorocarbono de 10 libras Se rompía mucho Por las piedras, las rocas que hay ahí La cambiamos por una línea Trenzada de 20 libras Con un líder de monofilamento De 30 libras El cual si nos funcionó mucho mejor Por ahí estuvimos tirando Con señuelos Pegaron buenos pargos Pues estas semanas vamos a estar subiendo Posiblemente más videos Aquí en la pesca en Salina Cruz, Oaxaca Por ahí también Hay planes para ir con unos primos A pescar a otra playa de acá de Oaxaca Y también queremos hacerle una pesca Ahí en el río En un rancho donde vi a mis abuelos Pero pues esperen estos videos Comaradas Muchas gracias por apoyarnos Ya saben Por ahí si les gustó el video Denle like Si no les gustó denle no me gustó Y pues suscríbanse Si no están suscritos Apoyen este proyecto Y pues seguimos pescando señores Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones